Música Bueno, se hace en todo San Luis, tenemos que hacerlo también en la Casa de San Luis, en la Delegación. La gente está muy contenta, muy alegre y creo que se lo merece. Y creo que es un modelo de relaciones entre el personal y los funcionarios muy bueno. Siempre están en relación con San Luis, representando a San Luis en todas las oficinas que tiene el Gobierno Nacional en Buenos Aires. Me imagino que también hubo festejos, premios también para los empleados, como se hace ya tradicionalmente. Sí, sí, han repartido, han sorteado, creo que esa alegría que se siente atrás es eso. Pero siempre es bueno terminar el año bien, como fiesta y regalo es la primera vez.